Volvimos al bar internacional, tenemos a América Argentina en la pantalla. Sí, lo simpático es que no pudimos entrar desde la Argentina. Sí, sí, pero leí, perdón, una vergüenza. Si alguien creyó que Argentina el primero de octubre ayer iba a abrir la frontera, no entendió nada. Así mismo. No entendió nada. No. Oye, ayer leí que cruzó una delegación del Ministerio de Salud al lado argentino ayer en Encarnación para hablar de los procedimientos y los protocolos, todas las pelotudeces siempre. No hay una manera que la abran, no hay una sola manera que la abran. Todo un disparate. Los brasileros pudieron cruzar, los brasileros, porque viste que ellos tienen otra sangre, no son como nosotros. O ellos bajan del Amazonas, son descendientes de indígenas, los pueblos originarios. Nosotros somos sangre de Bahía. Lo dijo el presidente de Argentina. Disculpá no estar sentado contigo, ¿sí? No. Disculpá no, por favor. Por favor. Con todo respeto. Con todo respeto. Con todo respeto. Yo, cuando llegue en noviembre, lo saquen a explotar por el aire. Lo que deseo, que no le saquen 26, que le saquen 100% de los huevos. Freddy, hoy no visita Freddy. Candidato a intendente de la ciudad de San Lorenzo. Futuro intendente, dicen ya. Sí. Y dicen las encuestas. Bueno. ¿Y dicen las encuestas? Vamos a ver qué va a pasar el día domingo. ¿Cómo anda, Freddy? Bien, Gustavo. Un saludo a todos los seguidores, por supuesto, de este prestigioso programa. También a Seba, a Dani, el cariño, el respeto siempre para la audiencia. Y bueno, acá estamos, como si todos los sábados, nosotros. Y con el que quiera siempre venía a tomar un café con nosotros y se anime, porque yo sé que de repente... El único que no paga la cuenta acá es el Necho. Si viene, no paga la cuenta, pero el resto aporta. No hay problema, no hay problema. ¿Cómo andás? Bien, bien. Fuerte, convencido de que se puede dar un gran cambio en la ciudad de San Lorenzo. Después de casi 31 años de que ha ganado un opositor. Luego fue el mismo equipo, el mismo... ¿Fue en 1990, puede ser? ¿91? 91. Sí. Entonces, hoy estamos con serias chances porque hicimos una gran alianza. La alianza fue con la ciudadanía. Empezamos a construir, construir, construir una gran alianza. Y hoy 11 partidos políticos apoyan esta alianza. Yo me voy por una alianza. Qué bueno. La lista 5, que es Sanlo Unido. Qué bueno es que Freddy nos cuente que se unieron todo porque realmente necesita un buen intendente la gente de San Lorenzo. ¿Y San Lorenzo? Yo siempre utilizo San Lorenzo de tránsito. Sí. Y si tengo que hacer una gestión en San Lorenzo es... Te querés morir. Terrible. Te querés morir. Te querés cruzar. Te querés matar. Qué pucha. Te querés matar. Porque ese fue un tema que siempre discutimos. O sea, yo particularmente soy un crítico de todos los intendentes y gobernadores de la República porque todos quieren que la ruta principal pase por el medio de la ciudad. Y eso es un disparate que no tiene nombre. Error. Pero de un tamaño que no tiene nombre. Y en base a lo que estaba diciendo Dani, yo creo que San Lorenzo está peor que Asunción. Está peor que Asunción porque tiene un crecimiento desordenado. Bueno, vamos a partir de la base. Ferraz para mí fue un oscuro personaje que llegó a la intendencia e hizo mucho daño en San Lorenzo. Ferrer. No. El intendente liberal. 1991. Ferraz. Ferraz. Ferraz para mí fue... Hay un Ferrer. En serio. Ferraz para mí fue... Compitieron entre ellos. Es un oscuro personaje porque yo me iba mucho por San Lorenzo. Me sigo yendo. Y era un desastre, hermano. Y no logró contribuir a un crecimiento ordenado. Que es lo que también le critico a los otros municipios de todo el país. No contratan urbanistas, Freddy. Pero vos me estabas hablando de Ferraz, el que ganó en el 91. O Ferrer, el que hace poco fue intendente. Ferraz del 91. Ferraz del 91. Bueno, a diferencia de Ferraz, era democrática. Eran los primeros intendentes luego de la dictadura. Realmente, a Ferraz, lo que le podemos resaltar es que hizo escuelas municipales. Empezó a llevar asfalto a la ciudad de San Lorenzo. No había todavía una planificación estratégica como para desarrollar San Lorenzo a grandes rasgos. Pero él estuvo solamente tres años como intendente. Sin embargo, Ferrer estuvo 13 años como intendente. Sí, 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 es categórico. Y lo que yo le reclamo siempre a Ferrer es que no es que tengamos viaductos, no es que tengamos una circunvalación que te cueste 100, 200, 300 millones de dólares. Pero sí le reclamo que no nos haya dejado los proyectos. Hoy en San Lorenzo, en la ciudad de San Lorenzo, la tercera ciudad más populosa del país, con un presupuesto de 134.750 millones de guaraní, aproximadamente 21 millones de dólares. No tenemos un proyecto integral para desagüe pluvial. Suerte que me toca el tema. ¿Y sabe qué es lo más simpático? De que ustedes como ciudad, solamente el casco urbano tiene desagüe cloacal. Espectacular. Y están haciendo la bendita planta de tratamiento en San Lorenzo, en donde hoy, ahí vos sabías que tienen tres lagunas de estabilización de desagües cloacales, y dos de ellas están colmatadas, y solamente trabaja una de ellas. ¿Están qué, perdón? Colmatadas. Colmatadas. Llenas, supongo. ¿Eh? Llenas. Llenas, claro. ¿Por qué no decís llena? Están colmatadas. Toda la practicidad. Están colmatadas. O sea, bueno, parece que el español es un poco difícil. Bueno, lleno. Entonces. Bueno, lo que quiere decir acá, Gustavo, es que están llenas de sedimentos. Ok. Están llenas de sedimentos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las piletas? Tienen que ir el agua decantando, para que los sedimentos vayan quedando en la parte de abajo, y solamente el líquido flote. O sea, esté arriba, de manera tal a que se vaya decantando en las otras piletas. Ok. Tienen unos reactores que le sirven a eso para impulsar. Pero, ¿dónde está el problema? O sea, todo está perfecto. Se va a terminar la planta de tratamiento. Va a tener San Lorenzo en la planta de tratamiento, que une parte de Fernando de la Mora, y que va a ir por ahí. ¿La planta es del municipio o es nacional? Bueno, está llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas. Pero es del municipio. Es del municipio. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo este señor que se va no tuvo la visión de implementar un plan de desagüe cloacal de toda la ciudad. Que es un desastre. El desagüe cloacal responde directamente, está a cargo directamente de la ESAP. La ESAP, por ser una institución, una SA del Estado paraguayo, no puede acceder a créditos. Entonces, el sistema de la red cloacal la hace el Ministerio de Obras Públicas para después transferirla a la ESAP. Sí mismo. Y la ESAP tiene que generar recursos para el mantenimiento de la red de desagüe cloacal. Correctísimo. Entonces, eso lo va a manejar siempre la ESAP. En ningún momento va a pasar a manos del municipio. Yo no sabía el dato que es una ciudad que no puede tomar créditos. Perdón. No toma créditos porque no tiene garantías. Claro. Entonces, es un desastre. O sea, es una institución. No puede invertir. Es una institución, escúchame, es una institución, que es una sociedad anónima. Sí. Pero no tiene crédito ni para tomar una taza de café. Increíble. Y lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Cuando uno le reclama el red de desagüe cloacal, es imposible cumplimiento de alguna manera. Le encontraron la vuelta, ¿no? Le encontraron la vuelta. De alguna forma es imposible cumplimiento. Sí, pero no pasa tanto por ahí. Pasa por la gestión de la cabeza. Claro. Como yo siempre digo. Porque la persona que llega ahí, si tan siquiera tuviese un ápice de inteligencia y de ganas de querer hacer las cosas, va a llegar a la banca multilateral con los proyectos, que es lo que finalmente interesa y eso le llega al Estado. Entonces, sí, el Estado puede decir, acá hay algo serio, sostenible y que se puede llevar adelante. Ok. Pero eso no pasa. No pasa. ¿Y por qué te estoy diciendo a vos lo del desagüe cloacal? Porque yo creo que hay gestión y hay señales que vos, o sea, que el internet le tiene que dejar. Por lo menos luché, intenté, señores, de darle una vida mucho más higiénica y de salud a la ciudad. Porque en San Lorenzo hay mucho por reconstruir. Muchísimo. Prácticamente rehacer la ciudad. Y tenés que contratar, si llegas, planificador de urbanísticos. Porque es la única forma de ordenar tu ciudad. Yo siempre cuento una anécdota. En San Lorenzo hay un barrio, que no me acuerdo cómo se llama, que de dónde está la fábrica de Parcet. ¿Parcet se llama? Marsec. Parcet o Marsec. 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 Bueno. Eso estaba en un tierra de nadie, ¿verdad? Tierra de nadie. Ahí vos no podías entrar. Si vos entrabas, no salías. Porque te mataban. La capilla del monte. Capilla del monte. Se llegó a tirar un cadáver ahí. Varios. Bueno. Yo no quiero hacer nada. Pero uno, uno, uno. Pero varios. Para muestra bate un montón. Pero hoy, pero vos sabés que hoy es un modelo. Porque se fue esta gente, instaló la fábrica, le capacitó a la gente de ahí, les empoderó de eso. Y hoy la misma gente defiende y ahí no entra. Vos sabés que es la parte más segura de San Lorenzo. ¿Esa empresa es local o es extranjera? Brasilera. Brasilera. Sí. Brasilera con un componente paraguayo. Sí. Pero. Porque estamos de acuerdo que montó una empresa así en cualquier lugar. Y no conozco a San Lorenzo, pero me estoy dando como una idea. Y querer capacitar a la gente. Y por acá te vas a ir al intendente todos los días y te golpea la puerta. Te falta un papel, te falta una firma, te falta esto, te falta lo otro. No sé qué empresa es, pero si logró eso, más allá del logro social, haberse despegado la gestión es muy fuerte. Yo creo que logró, porque eso fue en la época de Nicanor. Es una maquiladora. Y ellos le dieron mucho apoyo político fuerte para que se desarrolle. Sí, diferencia. Y vos sabés que es un ejemplo, realmente. Le da mucho trabajo a todas las familias ahí. Sí, sí. No, pero qué diferencia cuando la parte del estado de la gestión te apoya y te empuja. Claro. Y no es una traba, no es todos los días un che, te falta, me parece. ¿Y por qué, Freddy, terminabas candidatándote a intendente después de 10 años de concejal? ¿Por qué ese paso más? ¿Qué sentiste? ¿De dónde viene esa convicción? Bueno, me propuse a mí mismo crecer. El político que no tenga una ambición realmente no es político, como solemos decir. No quiero ser el resto de mi vida. Nunca más en la vida quiero volver a ser concejal de malos intendentes. Primero porque la ciudadanía tiene una gran esperanza en vos. Y como estuve contando antes de empezar el programa, algunos me decían, che, concejal, ayúdame con esta plaza. ¿Y cómo querés que te ayude si acabo de venir de la fiscalía denunciándole los hechos de corrupción al intendente? ¿Cómo voy a poder? O sea, muchas veces la gente cree que el concejal tiene la potestad o el poder de realizar alguna gestión ejecutiva. De comprar, de arreglar, de tapar el bache, de llevar el parquecito, de hacer la limpieza. Te cuento que en muchas oportunidades me pedían a mí que me vaya a limpiar una plaza, a llevar un tractor. Y llevo el tractor, pero a veces era hasta escondida del intendente. Híjole. Entonces yo le daba para el combustible del señor, porque el señor ya se quedaba sin combustible, ¿verdad? Desde la municipalidad, siendo yo autoridad, concejal. Pero de todas formas, hoy lo veo con mucho optimismo. Me he presentado en dos oportunidades para ser concejal. Las dos veces que me presenté gané la lista de mi partido. Hoy me despojo un poco de los colores de mi partido para poder abrazar a los amigos de San Lorenzo. Y como siempre suelo decir, nos juntamos los amigos de San Lorenzo contra los enemigos de San Lorenzo. Y esos enemigos que ya estuvieron 30 años, cambiaron siempre de intendente, pero siempre siguen la misma estructura. ¿Qué edad tenés vos, Freddy? Tengo 38 años. Prácticamente naciste en este periodo de gobierno. Sí, por supuesto. Antes de entrar tu vida íntima. ¿Pedimos otro café? Sí, porque sabes que no nos trajeron, nos sentamos ni vinieron. ¡Suscríbete al canal! No te vayas y del país se va. No, además, ayer di Internacional del Café. Sí. Festequemos que Paraguay tiene su café ahora. Claro, albica. Ayer aniversario de partidos del Clúcero Porteño también. Sí. Sí, primero de octubre. 109 años. 109 años sin una Copa Internacional. Espectacular eso. Innecessario. No todo es Copa. Qué malo, qué malo, qué. Yo soy hincha del bohemio. No sé de qué están hablando. Yo soy argentino. ¿Por qué tan duro? No, pero mirá, conté que JJ es muy amigo mío. Buena gente. Sí, buena gente. Realmente ellos son muy buena gente. Juan Ángel, súper amigo. Sí, pero tuviste duro. Los campes de Chorli. No, pero tú vas a parrearnos. No, pero tú vas a parrearnos. Juan Ángel, no sé quién es, pero puede parar a uno o dos. Entonces, los 10.000 y uno para. No, pero vas a parrearnos. Juan Ángel, muy amigo mío. ¿Por qué el San Lorenzano te tiene que votar a vos? ¿Y por qué no nuevamente al partido contrario? ¿Qué tiene Freddy que no tiene los últimos 10 años de Albino? Bueno, primero estuvo Albino 13 años y a los 13 años renuncia, asume a un señor que se llama Alcibiades Quiñones. Era un colega nuestro para completar el mandato. Tuvo la bendición de que venga la pandemia. Terminó renunciando a él por un problema de... ¿Por qué Albino renunció? Porque se le pilló con la mano la lata. Claro, eso era, exactamente. Sí, porque se le pilló con la mano la lata. Entonces... Se lo volvió a renunciar. Problema. Uno que se busca los problemas. Albino renuncia, asume alcibiades Quiñones y volvió a hacer la misma cosa. A los tres meses le empezamos a denunciar nosotros en la Fiscalía de Delito Económico, por las plazas de oro, las casetas de oro. ¿Y te hicieron caso en la Fiscalía? No, algunos casos todavía empantanados, pero no, no pierdo cuidado con eso. Sí, total, el gobernador central también está en la misma cosa. Y este arroba, que era una señora, luchadora social, se le llevó hasta el... ¿Cómo hiciste arroba? Yo te iba a decir, ¿y los ministros? Y también. ¿La denuncia que hay contra los presidentes? También, también. Están todos encajonados. Este país duerme. Arrorró. Bueno, y como le estaba diciendo acá a Dani, yo me siento capaz, me siento joven, fuerte, con la experiencia necesaria. Sé cuál es el barrio que más se inunda cuando llueve en San Lorenzo. Sé cuál es la línea de colectivo que más humo tira. Sé cuál es la plaza donde más niños juegan y más necesitan los parquecitos. Sé cuáles son las comisiones vecinales que más trabajan. Sé qué necesitamos en seguridad. Sé qué necesitamos en cuanto a salud. Porque los años que estuve ahí me enseñaron una forma de entenderle al San Lorenzano. Ahora, ya no quiero volver a ser concejal, porque concejal voy a tener las manos atadas. Sin embargo, si la ciudadanía me da una oportunidad, voy a poder ser yo el responsable. Ya no voy a poder deslindar la responsabilidad. Pero vos tenés algún programa así, un eje principal de tu campaña. Sí. ¿Cuál es? El mantenimiento de las calles y el reordenamiento del tránsito vehicular. Eso es importante, el reordenamiento. ¿El tránsito San Lorenzo, Gustavo, Sebastián? No, yo sé. Un desastre. Yo las dos veces me fui a San Lorenzo y las dos veces me multaron. Me quisieron coimear primero. No, eso no. Te voy a pagar ni el pedo te voy a pagar. ¿Sabes cómo se llama? Se llama la legalidad convertida en un robo. Es perfecto. Que es el Ministerio de Obras, Públicas y Comunicaciones. Porque la policía caminera, para lo único que está, es para afanarte. Son unos badulakes. Son unos bandidos. Malinterpretando los hechos. Bueno, no importa. Subsistiendo. Subsistiendo. Pero te pregunto una cosa. Lo que tenés que pensar bien es, yo entiendo, o sea, está bien lo que pensás de hacer mantenimiento. Pero lo que tenés que tratar es promover tu desagüe cloacal, hermano. No, no solamente el desagüe cloacal. El desagüe cloacal le van a ayudar a que las empresas puedan invertir y pueda crecer hacia arriba para poder tener edificios. Es cierto. Lo que tenemos que invertir nosotros es en desagüe pluvial. También. En el desagüe pluvial para que tengamos menos raudales. Porque si tenemos menos raudales, menos baches. Así mismo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en un corto, mediano y largo plazo. Nosotros estamos hablando con un asesor en cuanto a vialidad, el ingeniero Arquímedes Delgado, paraguayo, que la mitad de su tiempo vive en Paraguay, la mitad de su tiempo en los Estados Unidos. Un especialista en la parte de vialidad. Hizo estudio en Argentina, Japón, etc. Uno de sus últimos trabajos fue el multiviaducto de Ciudad del Este. Y nos dice que San Lorenzo se desplaza a dos kilómetros por hora en el microcentro. Y le sugerimos unas cuantas alternativas sin depender del Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es unas soluciones a corto plazo. De manera a adelantar, por lo menos, o elevar el kilómetro por hora que se tiene en San Lorenzo. De dos podemos pasar a ocho, me dice, con algunas estrategias. Ahora, sí necesariamente necesitamos la intervención del Ministerio de Obras Públicas. Pero para que el Ministerio de Obras Públicas intervenga, necesitamos nosotros presentar el proyecto, incluir el presupuesto, esperar el desembolso, la licitación. ¿Te cambio? Y este periodo va a durar solamente cuatro años. ¿Te cambio la idea? El modelo de gestión te quiero cambiar. Te escucho. Hoy ya no es sostenible siempre depender del papá Estado. Tiene que aparecer la figura del APP que tenemos que cambiar la ley, porque nuestra ley es la más, la más, es una ley que lo único que hace es trabarte. Entonces, la ley del APP tiene que ser mucho más ágil. Yo le traje, te cuento, particularmente, al padre del APP de Chile, Jorge Cruz, se llama. ¿Cómo? Jorge Luz. Cruz. Cruz, de China. Ingeniero Cruz de Chile. Ah, le dije. El padre del APP. Hace cinco años, el régimen hizo un seminario acá. Bueno, hay que ir hacia ese modelo. ¿Por qué? Porque San Lorenzo, te voy a contar, ahí hay que cambiar el modelo. La gente no tiene que entrar a San Lorenzo, tiene que haber un superviaducto. Y ese superviaducto tiene que ser con peaje, como en cualquier parte del mundo. Muy bien. Estuve a punto de decirte lo mismo. Bueno, me alegro de coincidir. Dos. No. Estuve a punto de decirle lo mismo. Pero hay otro modelo que funciona también. A ver, un ratito. Estuvo acá el de Villa, ¿Villaliza era el intendente que estuvo? Que él, con su gestión, el pueblo le responde. Cada vez que tiene que hacer una obra, él lo dijo. ¿Qué obra? ¿Tiene que hacer una obra? ¿Qué obra? No sé, desconozco la obra. Pero un ejemplo que puso él fue que convoca a la ciudadanía y la ciudadanía le responde. De hecho, incrementó la recaudación, no por aumentar el impuesto, sino por cantidad de gente que paga el impuesto. O sea, cambió también un poco la administración de todo esto. Te voy a contar una cosa. Bueno, pero en ese momento, en ese punto, al lado su municipio, al lado de ellos, es como que vos compares un escarabajo con un Mercedes. Pero es la gestión. Pero, escúchame, no vaya a ser tan corto. Aténdeme. En lo que Gustavo tiene razón. En lo que Gustavo tiene mejor que... Pero te lo comparo con Ciudad de Buenos Aires, si querés, si funciona. Y bueno, vamos. ¿Y qué hacen en Buenos Aires? ¿Cuántas cosas están privatizadas? ¿En Buenos Aires? ¿No? ¿Hay peaje? ¿Hay peaje. ¿Hay peaje? Te bajas de salida, te va derecho para estar en el microcentro... ¿En Ciudad de Buenos Aires? Uno. ¿A la salida? Provincia. Claro. Es provincia de Buenos Aires. Acá no se paga a ningún lado. Acá no se paga a ningún lado. Y Freddy, el San Lorenzano paga su impuesto. Págate. Pero yo te voy a hacer una comparación rápida y furiosa. Fernando de la Mora tiene 21 kilómetros cuadrados. Y tiene un presupuesto de 104 mil millones. San Lorenzo tiene 57 kilómetros cuadrados. Y tiene un presupuesto de 134 mil. O sea... No hay relación. El triple. El triple territorio. Casi el triple territorio. Y tenemos nosotros apenas 30 mil millones de guaraníes más. O sea, no se esfuerza la municipalidad en recaudar. Claro. Porque a lo mejor tiene luego vergüenza de ella decirle al vecino que pague. Entonces, ¿qué hace? Le notifica a 10 personas. Y si no tienen amigo o contacto en la municipalidad, que le va a hacer descuento, le va a pagar menos. Entonces, viene el tipo y paga. Otro tema que tiene que organizar. Urgente. Lo que te quiero decir, un mercado, hermano. Antes de pasar el punto. Nosotros lo habíamos preguntado al señor Elquime Delgado. Y le dijimos, nosotros queremos hacer un puente, un viaducto, que empiece ahí en San Lorenzo y se baje en Capiatá. Así mismo. ¿Y quiénes son los que van a pagar? Los que no son San Lorenzano. Me van a disculpar la gente que me está siguiendo, que me está viendo. Pero yo tengo que pelear por los intereses de San Lorenzano. Ahora, si es cierto que nosotros tenemos que sentarnos alguna vez a conversar. Asunción, Fernando y San Lorenzo. ¿De qué me sirve que yo le haga pasar en cinco minutos por el centro de San Lorenzo y me vaya y le tire todo el problema a Capiatá? Claro. Porque si no, no vamos a pensar a largo plazo. Es que Capiatá tampoco nos tiene que pasar por el centro. Claro. Tiene que haber una circunvalatoria. Pero para ello tenemos que pensar nosotros en un proyecto de corto, mediano y largo plazo. Primero para solucionarlo ahora. Pero también de alguna vez, alguna vez tenemos que volver a ensanchar las avenidas. Se llama Política Nacional de Gobierno. Bueno, acá tiene que entrar a intervenir el Gobierno Nacional porque el ministerio, que nunca hizo ningún proyecto, yo te cuento, en la época de ningún presidente nunca hizo ningún proyecto. Es una gran mentira. Todo una gran mentira. Y las consultoras es lo peor que existe en el Paraguay. Sí, estoy de acuerdo. Los negociados más grandes están ahí. Bueno, pues sí que me falta algún pelito. No, 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 no lo es decir ninguno. Pero en la verdad, con la verdad no ofendo ni temo, dice. Entonces, hermano, ahí se van a empezar a solucionar las cosas. Porque Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá, uno puede entrar a la capital. Pero a ninguna. Vos llegás a Fernando de la Mora y también te empezás a trancar. Llegás a San Lorenzo y te empezás a trancar. A las 4 de la mañana. No, pero 4, 5, 6 de la tarde volviendo a Itagua. Eso te quiere morir. Te quiere morir. Pensá dos veces antes de Itagua si te agarra esa vuelta a esa hora. Yo me fui el viernes pasado a las 4 de la mañana. Salí para Ciudad del Este y dije me voy a ir por San Lorenzo. A esta hora no va de nadie. Dejate de joder. Parecía de día, hermano. Un desastre. Es una gran ciudad. Es una metrópoli. Y nosotros queremos transformarlo. Nosotros queremos darle también más ímpetu para los comerciantes. Reordenar el mercado de San Lorenzo. Los vendedores informales ya no podemos continuar así. A lo mejor antes era mucho más factible cuando éramos 200.000, 300.000 personas. Pero hoy con la cantidad de habitantes que tenemos y el tránsito. Sabes que San Lorenzo es una ciudad comercialmente muy fuerte. Muy fuerte. Ahora vendo combustible, pero antes vendía helado. Y teníamos 14, 15 laderías en San Lorenzo. Y toditas vendían bien. O sea, donde ponías una ladería en San Lorenzo vende. O sea, es una ciudad comercialmente muy fuerte, San Lorenzo. Atendeme, es también industrial. Sí, vamos a potenciar. Le tenés a Alaska, le tenés a Marsec, le tenés a Leoni, que son dos maquiladoras. La maquiladora, ¿verdad? Y después tenés también otro... Empezaron a crecer shopping también. El shopping de Guasmosi, que es shopping kilómetro. Pinedo. No, Pinedo. Después de shopping estaba camino a Bruta 2. San Lorenzo. San Lorenzo. San Lorenzo fue otro shopping atrás. Ah, está en la familia Guasmosi. Paseo 14 y medio. Paseo Catedral. Este paseo Saturio también empezó a crecer comercialmente. Está Salema. También. Salema. Salema, sí. ¿Usted ha casado, Freddy? Sí, señor. Felizmente ha casado. Felizmente ha casado. ¿Cuántos hijos? Tengo tres hijos. ¿De qué edad? Mi nena, la mayor, se llama María Emilia, tiene 11 años. Y luego tengo un baroncito, se llama Luis Federico, tiene 5 años. Y Luis Facundo, que tiene 4 años. Tu mamá se llama María Emilia, ¿verdad? Emilia Patricia. Emilia Patricia. Sí. Continuando la tradición. Continuando prácticamente la tradición. Y mi señora Rosana. ¿Jue a fútbol? Solemos jugar. Ahora, últimamente ya no tanto porque todos los días le dedico. Mirá, bajé unos 8 kilos más o menos. Dentro de la campaña le metimos como locos. Si te lo pregunto a una señorita, si estás casado, le respondés lo mismo. Porque no usas anillo, por eso pregunto. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que bajé mucho, entonces me cayó. La niña se queda en el maquillaje. A todos nos quieren sacar. Qué malo, ¿eh? Es violento. Es violento. No es más frío. Se jugó a matar. Dale. Otro café, sí, por favor. ¿Tiene qué, perdón? Reglamentación municipal. ¿Para construir? Para construir. Un plan regulador. Plan regulador. Y la burocracia en la municipalidad de San Lorenzo es tan igual que la burocracia en la municipalidad de Asunción. Yo me fui al juegue a la municipalidad a buscar un documento y estuve 5 o 6 horas. ¿En serio? Me voy a asesoría jurídica. Me bajan después a contribuyentes. Después no bajó todavía de allá. Me subo otra vez. Después me pasean. ¿No está informatizado? Una municipalidad de Asunción te estoy diciendo. Ah, no, no, no. Yo saber San Lorenzo cómo es, ¿verdad? Nosotros para eliminar la burocracia realmente tenemos que digitalizar todo. Tenemos que agregarle tecnología. No se quieren hacer eso, ¿verdad? No se quieren hacer porque ahí siempre hay una persona que te dice, no vas a salir, no vas a salir. Por eso tú vos sos sola. No he entendido. Claro, no entendí. Entonces, cuando le tiras el oxígeno, entonces ahí se mueve tu papel. Claro. Pero nosotros para eliminar la corrupción tenemos que agregarle tecnología y la tecnología a través de los sistemas informáticos que puedan correr inmediatamente la documentación. Claro, porque ya te bajas rápido. Se van a dar cuenta de un terrible cambio cuando asumamos la administración. Yo estoy convencido que se va a dar, ¿verdad? Porque la gente está hastiada, está cansada, está podrida de la misma forma y del mismo equipo. Hay barrios que se inundan ahí. Sí, bastante. Está la señora Cristina Sena sobre la calle Luxemburgo, que prácticamente está a punto de desaparecer. Luxemburgo. Luego tiene la calle transversal que se llama Pasaje Centurión y una calle que se llama Sinforiano Bogarín. Dos cuadras que prácticamente el raudal llevó todo. Híjole. Llevó todo. Y no podemos creer que nadie puede hacer un proyecto de salida pluvial. Ya ves. Para llevar a esa gente. Ya ves. Ya ves. Y si tenemos modelos para llevar adelante esa gestión. Te juro. Y que te van a ayudar mucho. Te hago una pregunta de ignorante al arquitecto. Igual eso se podría encauzar de última. ¿Cómo? ¿Se puede encauzar un raudal como para que no se lleve la propiedad privada? Claro. Por supuesto. Sí, sí, sí. Por supuesto. Claro. Desde la... Mucho más barato que hacer todo subterráneo. No, es que tiene que ser el subterráneo, pero desde donde se origina vos tenés que tomar el problema y ahí vas conduciendo. Y vas viendo dónde vos tenés... Tienes que ver las cotas. ¿Verdad? Hay diferentes cotas y de acuerdo a eso vos vas llevando. Pero no es difícil. O sea... Acá nosotros tenemos dos desagües naturales en la ciudad de San Lorenzo que son el Arroyo San Lorenzo propio y el Arroyo Tayo Azapebra. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es canalizar y ver dónde son los lugares más conflictivos, los más urgentes a atacar para tratar de solucionar primero ahí y luego empezar a extender la red para que alguna vez, alguna vez podamos decir San Lorenzo, una de las ciudades con menos raudal cuando llueve. Ojalá. Ahora, contame, esa propiedad que está a la entrada de San Lorenzo viniendo por la avenida Mariscal López, que estaba en la pileta esa, de Iberá creo que era. Iberá. Iberá. ¿Eso es privado? Es privado. Hay que ganar. ¿Está abandonado eso? No, no, no está abandonado. Quería habilitar su supermercado, el señor Salenma. Ah, ¿en serio? Y hay un proyecto de expropiación en la Cámara de Diputados. Nosotros estamos abriendo una estación de servicio en Iberá. Ahí. Enfrente a ese. Enfrente. Donde era una. Donde era una Petrobras. Bueno, ahora va a ser una. Ahora va a ser otra. ¿Eh? Va a ser otra. Va a ser. Shell va a ser. ¿Y qué van a hacer ahí? Qué bueno. Freddy. Qué bueno. Freddy. Señor. ¿Qué van a hacer ahí en el Iberá? No, se le atajó el proyecto. Se le atajó el proyecto. Y nuestro proyecto es justamente expropiar esa parte de manera que podamos agilizar el tránsito. Se puede hacer una buena rotonda o si no un paso a desnivel, que estamos hablando con los ingenieros también, particulares, para poder agilizar un poco el tránsito ahí que tenemos. Usted tiene ahí a la derecha un parque lineal. Sí. Una ciclovía. Una ciclovía. ¿Verdad? Sí, señor. Sí. Muy interesante. Lo que dice lineal. No. No, pero lo que pasa es que la gente ahí, esa es una avenida muy importante y los perros usan, a lo largo de la avenida, hacen caminata y bicicleta. Sí, sí. La ciclovía de San Lorenzo. Sí. Inclusive se meten por la ciudad universitaria. Ya que me haces recordar, Gustavo, tenemos muchos proyectos. No solamente queremos pensar en la parte del tránsito, en la parte de lo que son los hechos de corrupción, conflictivos, la burocracia, sino que también nosotros queremos proyectar a San Lorenzo a largo plazo. Nosotros tenemos en San Lorenzo el cuartel La Victoria. El cuartel La Victoria tiene 62 hectáreas aproximadamente. En una oportunidad me acerqué, para explicarle nomás a la ciudadanía, me acerqué a Albino Ferrer y le dije, Albino, esta es la oportunidad de San Lorenzo de empoderarse de ese terreno. No comprar, no usurpar, pero empoderarnos de manera tal a que podamos hacer un parque en Uguazú ahí. Habían dos veteranos cuando esos que estaban viviendo todavía en ese lugar. Hoy ya no existe un solo veterano. ¿Sabes qué hicimos? Hablamos con la gente del Rayadito y con la gente del Rayadito hicimos el convenio con el Ministerio de Defensa Nacional y el Rayadito hoy tiene en carácter de usufructo 20 hectáreas por 17 años. Vino la Asociación Paraguaya de Fútbol y empezamos a hacer canchas deportivas. Entonces los niños de las inferiores del Club Rayadito, del Club Esportivo San Lorenzo, practican ahí. Entonces tenemos experiencia de cómo generar sin gastar mucho, sin decir millones de dólares acá, otra inversión. No, gestiones que podamos planificar. Y el día de mañana te prometo que vamos a hacer un parque tipo Uguazú, vamos a plantar 5 o 6 hectáreas de lapacho rosado, lapacho blanco, amarillo, jacarandá, que es el azul también. Y cuando florezca todo eso, Gustavo, le voy a invitar para allá a caminar un poco lo que es un atractivo turístico, natural, económico. Antes ya podemos irnos, para lo mejor estamos a muchas ideas. Pero vos sabes que lo que tenés que promover a nivel de gobierno, bueno, en este gobierno ya no, espera que venga el siguiente, porque con este no va a conseguir nada. Ahí es cero pienso. Por lo menos la mesa de entrada. La ampliación de la Ruta 1, hermano, es un desastre. Hasta Itá. Pero ahí, la Ruta 1, ¿se va a ampliar o no? Esa es la gran pregunta. Bueno, hay un proyecto, pero nunca viene en el lugar donde más necesitamos. Ruta 1, uno no se puede llamar ruta, luego. Bueno, no es una ruta. Una ruta. Pero no viene, no viene. O sea, a lo mejor se está ampliando allá en seguramente no sé qué ciudad. Pero acá donde nosotros necesitamos, en San Lorenzo, en Capiatá, en Itacuá, donde más estamos necesitando, no viene la ampliación. Y ahí sí, vos sabés que es un tema de planificación, porque esa es una ruta de atravesamiento. Pasa de, o sea, le corta a San Lorenzo. Sí. ¿Verdad? Y puede, y puede, vos sabés que ahí puede aplicar un sistema de, como yo digo, de viaducto. De viaducto. Me hace acordar en México. México, la Ciudad de México tiene una circunvalatoria de tres pisos. Tres pisos de viaducto tiene. ¿Tres pisos? Tres pisos. ¿Entero? Ciudad de México. Y acá la gente se asusta, pero todo privatizado. Entonces, vos ni te das cuenta. Bueno, pero yo te pregunto a vos. Supongamos que vos te subas en un viaducto en Fernando de la Mora y te diga el viaducto de Fernando de la Mora. Bueno, señores, vamos a pagar 5 mil o 6 mil, Guaranier. Te ahorras 40 minutos de cruzar todo Fernando de la Mora, todo San Lorenzo y te bajas. Después de Capiatá. ¿Dónde termina Capiatá? ¿Querés pagar o no querés pagar? Sí, o sí voy a pagar. Ojalá no haya tránsito en el viaducto también. No, no, no. Acá se hacen viaducto y te quedan en medio en tránsito. ¿Estás pasando eso? Para Americana, Ciudad de Buenos Aires, son 14 carriles. En Olapico no se mueve. No se mueve, ¿eh? Bueno. Que no se la peguen porque te quedas a vivir ahí arriba. Esperá un ratito. Sí. Lo que pasa es que el crecimiento y el ordenamiento se tiene que ir estudiando como dictan las leyes cada 5 años. Entonces vos vas viendo cómo es el comportamiento y de acuerdo a eso vos vas haciendo tus modificaciones. Bueno, pero el viaducto tiene que estar pensado como para la población de Paraguay y del Gran Asunción para los próximos 50 años. ¿De qué nos sirve a nosotros invertir algo que dentro de 20 años tengamos que volver a hacer algún tipo de modificación? Tenemos que hacer una buena inversión de manera tal que si hacemos un viaducto... Acá no funciona el sistema de transporte urbano. Es lamentable. Sí. En el Paraguay es lo peor que hay. Le juegan con la población. Porque juegan. Sí. Por eso que... Y también es el único país donde siguen llegando los autos de Chile. El chileré famoso ese que tiene que desaparecer sigue llegando como galleta coquito. ¿Verdad? Y claro, hermano, porque es un peligro aparte. Aparte es un peligro. No, bueno. No, no, no. En ninguna parte del mundo es así. Solamente acá. En el... Desterremos la mandíota. Desterremos, no. Desterrarme la mandíota, digamos, no. No. Sacas el chileré. Me sacas todo y no me sacas Paraguay. No. No, no, no. Aseitario. Las importadoras. ¿Sabes lo que me costó entender lo que era un chileré cuando llegué a Paraguay? Y bueno. Hasta que me lo explicaron. Sí. ¿Cómo que se cambia el volante de lugar, yo decía? Sí, se cambian. Inexplicable era para mí. ¿Cómo se cambian? En el Paraguay se cambia todo. Oíste cómo afanar la moto. ¿Viste cómo afanar la moto, hermano? Todo lo que se cambia. Es una joda, eh. Aparte de llegar a Paraguay y entender una cosa es el chileré. Decís, ¿cómo funciona esto? Tenemos un ministro del interior que vino de la NASA. ¿Usted va a ir a un capo? No lo declara. Y como te cuento sus planes estratégicos de gobierno, espectacular. ¿Cómo es que digo hace poco? Es la percepción, la sensación de inseguridad. No existe inseguridad. No existe. Hace poco le acribillaron acá en San Lorenzo. Un tipo. Yo estaba, cuando escuchaba la noticia, bueno, ni le presté atención porque le acribillaron a un tipo acá. Ah, seguramente Pedro Juan o algo. San Lorenzo. ¿Qué es? Imposible. Lo que pasó en la plaza. Pasaron por encima de la Policía Nacional a flechazo. O sea, es una locura. Y él dijo, no, no pasó nada. O sea, Yusio es un genio. Yo le quiero condecorar. Seguro que le quiero condecorar. Qué difícil ese cargo. Porque antes estaba otro y siempre. ¿Sabes lo que pasa? Él no está encima, jerárquicamente no está encima de la Policía. Va por otro lado. Paralelo va a aparecer. Paralelo. Y el Presidente de la República es el que está encima. Así funciona. El Comandante en Jefe es. Entonces, el organigrama hay que cambiar para que eso funcione. El organigrama, calcula. O si no, está pintado. Está pintado. Está pintado. No, pero yo me quedé pensando. Porque uno como extranjero, mis amigos de Argentina, tienen un Paraguay de hace 20, 30 años atrás. Entonces, no, pará. Paraguay es un país pujante, moderno. Le digo, tenemos ascensor. Me río. Le digo, che, tenemos ascensor en Paraguay. Y te aparece uno y te dice, correr a la policía con arco y flecha. Qué difícil remontar esa imagen después. Muy difícil. Pero qué triste fue. Y lo peor es que vienen... No, pero pará. Disculpa. Hay gente que cree que Paraguay no tiene ascensor, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, te lo digo. Amigos tuyos. Gente que quiere... Amigos tuyos. Conocidos míos. Mis amigos conocen Paraguay porque me conocen a mí. Pero hay mucha gente que piensa que Paraguay no... Se asombra cuando vienen acá y se encuentran con Paraguay. De verdad se asombra. ¿Y cuál es este Paraguay que hay ascensores? Básicamente. Pues aquí es lo triste. La supuesta izquierda que habla. Que no existe la supuesta izquierda. No, no existe. Esos son los baulaques. Ligerados por el vicepresidente del Congreso. ¿Cómo se llama el baulaque? Sixto Pereira. El que arrea todo con él, con el deciden más y con todas esas puntas que están ahí. Rompen la ciudad. Rompieron la plaza. ¿Quién va a arreglar la plaza? ¿La municipalidad? Claro. Tiene un mango partido por la mitad. Entonces, pero todas las veces es igual. Bueno, pero... Ustedes tienen suerte. Ustedes tienen suerte. Hay gustado... Tenemos que ponernos a pensar algo muy práctico y muy concreto, ¿sí? Realmente yo le entiendo, pero no comparto ahora. Le entiendo, pero no comparto. Estoy en contra de las invasiones de tierra. Claro. Pero el Estado o los gobiernos nunca hicieron nada como para recuperar las tierras malhabidas. Coincido, no. Entonces el pueblo se siente impotente y se siente con mucha rabia decir, no puede ser que este tipo tenga 7000 hectáreas y nosotros no tengamos nada. Entonces te dicen, che, ¿de dónde puedo hacer aquí? Y la municipalidad de San Lorenzo tiene que tener un rostro más humano. Nosotros queremos implementar una oficina de territorios sociales. Existe en San Lorenzo lo que se llama Villa 24. Ya están todas las casas construidas. Todas tienen ya prácticamente piedra, aguas, mos y aire acondicionado, pero no tienen título de propiedad. Híjole. Está lo que es Marquetalia, ex Marquetalia. Todas las casas están construidas. Ya tienen todo piedra, aguas, mos y tienen portón a control remoto. No tienen título de propiedad. Ahora hay un nuevo asentamiento que se llamaba Sano. Voy a Arendá y otra zona más límite con Capiatasia, Laratirí. Y hay otras villas más que se llaman La Malvina, Villa 14. No tienen título de propiedad. ¿Y por qué? Porque no se puede hacer las gestiones, porque nunca se completan los documentos. De repente pasa el gobierno, se cambió, salió Marito, entra otro, salió el intendente, entra otro. Yo me comprometo a buscarle el título de propiedad a esta gente. Yo me comprometo a que la Municipalidad de San Lorenzo no tenga más un rostro de ente recaudador, que se va y te golpea tu puerta solamente para decirte, no pagaste tu impuesto, no pagaste tu patente, no pagaste tu plano, tu plano contra incendio, etc. Sin embargo, que se acerque y te diga, bueno, vamos a organizarnos. Para que acá metamos el empedrado y el tendido eléctrico, porque hay muchos asentamientos que no tienen empedrado, no tienen tendido eléctrico, y estiran y están estirando solamente colgando los cables ahí, ¿verdad? Cañi-jape. Cañi-jape. Entonces, vamos a sentarnos y vamos a organizarles. Señores, esto necesitamos. ¿Querés o no querés? Vos vas a tener título de propiedad, vos vas a tener título de propiedad, vos también, y él no. ¿Por qué? Porque es un irresponsable. Uno nos acercó a su partida de nacimiento, uno nos acercó a su documento, uno nos acercó a esto. Pero por lo menos le vamos a demostrar que sí nos ocupamos de las personas más humildes dentro de la ciudad. Me encanta porque te estás comprometiendo muchas cosas. Sí, en serio. Quiero trabajar y quiero salir bien por la puerta grande. No, pero está bien, eso es importante, porque te van a cobrar. O sea, así no haces, ¿entendés? Entonces, lo importante es, una vez que te comprometiste, lleva adelante. Vamos a hacerlo. Aunque te lleve 10 años, ya iniciaste. Lo bueno que el anterior te dejó una hora muy baja. Sí. O sea, haciendo... Así mismo. Cosa ya va a estar haciendo una buena gestión. Así mismo. Depende de él como persona que sea lo máximo que vos quieras, ¿verdad? Sí. Vos hay tu equipo. Depende de tu equipo. Sí, señor. Que puedas llevar adelante. Una vez me preguntaron a quiénes le voy a llevar para que trabajen conmigo. Y lo único que le dije fue, bueno, aquellas personas que tengan disponibilidad de tiempo, 24 horas, los 7 días a la semana. Y después de eso buscarle un poco también a las mujeres. Porque para mí que las mujeres ven con otra forma, otra visión a la hora de solucionar y encarar los problemas. Le dan un toque un poco más femenino. Y lo que tanto necesita San Lorenzo, decía mi abuela siempre, no porque seamos humildes tenemos que ser puercos. Y San Lorenzo no es una ciudad humilde. Tiene un presupuesto de 21 millones de dólares. Y tenemos una ciudad puerca, puerca. Pero no por culpa de los funcionarios de aseo urbano. No quiero tirarle esa... La gente. Primero por la gente y también por los malos intendentes. Porque los malos intendentes le dieron ocho desmalezadoras para todo San Lorenzo. Le dieron dos motosierras para poder podar los árboles de San Lorenzo. Tenemos dos, tres camiones tumbas y tenemos una pala cargadora. Tenemos una retro y tenemos una moto niveladora ahora nueva. Pero es solamente lo que tenemos. Imagínate lo que es San Lorenzo. Que te digan que tenés que irte del fondo de reducto hasta el fondo del laurel T. Para solucionar un problema. Y no tenés solución. Dos temas. Uno. ¿Hay un proyecto de mural en el mercado de dónde está? Reorganizar. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, pero también le vamos a dar opciones a las personas que están en forma informal. Informar lo que están más en las veredas. Le amarró mi cara a esa persona. Se pueden ir aquí o aquí, pero aquí en este lugar ya no pueden volver a estar. ¿Sistema de basura? ¿Cómo funciona? El sistema de recolección de basura no es la recolección de basura el problema. La recolección de basura podemos hacerlo nosotros. La disposición final de los residuos sólidos es lo que tenemos más problemas. El MADES solamente habilitó dos lugares. EMPO, que ahora está teniendo problemas, que es Alcateura. Y dos, la empresa Alfarol, que está en Chacoí. ¿Y no me diga que todo se lleva ahí, lo de San Lorenzo? Todo se lleva ahí. Todo, prácticamente de varias ciudades acá del departamento central. ¿Ustedes si pudieran presentar un proyecto para dentro de su misma ciudad, si tienen algún terreno, sea, ¿cómo se llama? Un terreno... No, no amplio. Estoy hablando de terrenos que son tipo esteros, que se puedan ir rellenando, porque eso pues finalmente se convierte en parques, porque van todos cubiertos con pasto, como en Estados Unidos y tienen las chimeneas. Entonces, finalmente te queda algo lindo, porque aparte se tiene que cercar todo, ¿verdad? Yo soy un enamorado del trabajo en equipo, y creo que la municipalidad de San Lorenzo puede buscar aliados, como por ejemplo Fernando, Ñembrigo, Capiatá, y hacemos una cooperativa, una asociación, como era antes la MUAM. Sí, claro. La Asociación de Municipalidades del Área Metropolitana. Del Área Metropolitana. Correcto. Pero, ver la forma de comprar nuestra propia planta de reciclado. Sí. Entonces, cuando veamos nosotros esa posibilidad, vamos a producir algún tipo de bien a causa de la... Y vamos a solucionar el problema de los Patios Valdíos. Sí. Te voy a decir cómo, Gustavo. El profesor Sergio Ayala, un profesor de la Universidad Nacional de Asunción, ya está haciendo ahora. Le pidió prestado a su vecino enfrente, que tenía un patio privado, un patio baldío, y le dice, ¿me puede prestar por tantos años? Sí, ¿cómo no? Le dice. Le podaba los arbolitos, le cortaba los arbolitos de muchos vecinos, traía todas las ramas, las hojas, le agregaba un producto químico y producía uno. Empaquetaba él solo, en su tiempo libre, y decía, vendo, vendo, vendo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos trabajar con las comisiones vecinales, identificar los patios baldíos de los vecinos, que suelen ser yuyales, y después los vecinos se quejan de que producen mosquitos, dengue. Señora, vamos a usar tu terreno, por los próximos cinco años no vas a invertir. No, no voy a invertir. Nosotros vamos a utilizar, jodamos todos los árboles de los costados acá, dos, tres vecinos, son los encargados de generar abono. Ese abono vamos a utilizar en las plazas, paseos centrales. La mayoría de las plazas, vos te vas a encontrar una arena que cuando te cae, te pelate, rompes todo. Sin embargo, vamos a volver a tener pasto, si Dios quiere. Bueno, brillante idea, Tener. No tenemos, estamos muy comprometidos con la ciudadanía. O sea, realmente, a mí, me convenciste. Hace falta ganas. Si votáramos en San Lorenzo, le votamos. Hace falta ganas, sin invertir mucho. Por eso. Podemos lograr un buen cambio. Son joven, tenés ganas, tenés fuerza, tenés ideas. O sea, si tenés buen equipo, tenés que llevar adelante, Freddy. En serio. Nosotros queremos tener una oficina de emprendedores. El profesor Aldo Centurión hizo una maestría en proyecto de inversión y me comentó que en Chile, el gran boom de los chilenos, la parte económica, fue desde las municipalidades. Un área donde nosotros le digamos a los emprendedores, nosotros te vamos a asesorar, nosotros vamos a tener una incubadora de empresa. Entonces, viene Pedrito, viene Juancito y te dice, yo tengo una idea, pero no sé cómo llevarlo adelante. ¿Qué querés hacer? Quiero hacer un forrado, quiero pintar plantera, quiero hacer dibujo, quiero hacer esto. Entonces, viene una persona y te agarra tu idea y te dice, bueno, acá estás haciendo mal tu presupuesto. Estás invirtiendo de más en esto. No, la forma en que publicitas en las redes sociales, esta no es la correcta. Acá es donde tenés que registrar tu marca para que nadie te chupe la marca. Entonces, vamos a ayudarle al emprendedor para que pueda salir adelante. Eso es bueno, eh. Hablé con el amigo Gabriel Vera. El Gabriel Vera es el dueño de la metalúrgica Vera de San Lorenzo. Ya lo han escuchado ustedes. Sí, sí, sí. Me dice don Gabriel, necesito yo soldadores, Freddy, pero nadie entiende acá de soldadura a los vecinos. Ay, ¿no es pendejo acá que por poco no están a punto de meterle al chef? Entonces le digo, don Gabriel, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Tráeme a tu MacGyver en soldadura. Tráeme a tu Rambo de en soldadura. Tienes razón. Y nosotros vamos a pedirle a aquella escuela que se cierra a las 5 de la tarde, nos abra un aula a la noche. Vamos a invitarle a todos los jóvenes. Claro. El que quiera un trabajito hoy, hoy, pero no va a ser para toda tu vida. Vas a aprender una profesión rápido. Acá vas a trabajar sin tener que ir a pasaje, sin tener que irte lejos, sin tener que ir a buscar otro lado, en otra ciudad, acá. Y cuando vos trabajes aquí, a las noches haces tu curso, si querés ser abogado, ingeniero, doctor, licenciado, lo que fuera. La capacitación es fundamental. Y lo importante es que la gente estudie. Porque es la única forma de sacarla de la calle. No hay otra. Y sacar todos los vicios, si no es un desastre. La parte deportiva. Estoy como dirigente del Club Rayadito. ¿En serio? Estamos apoyando siempre al básquet. Apoyamos siempre al grupo de ciclistas de San Lorenzo. ¡Qué bueno! ¿Pero tiene ciclovía? No. ¿Eso le está faltando? Sí. Tiene una ciclovía, pero más que nada es para paseo de los... ¿Paseo? Sí. Lo que ellos me estaban pidiendo era una pista de ciclismo, donde puedan practicar también y competir. ¿Tienes otras prioridades antes que eso? No, claro, tenemos muchas. Que se vayan al COP. Ahí está la pista de ciclismo. O si no, al Cuartel La Victoria. Ahí vamos a armar unas cuantas canchas de varias disciplinas. Porque ahí, si se hace un buen proyecto, puedo armar una ciclovía para la gente. No solamente, claro, pero no solamente ciclovía de caminata, sino que ellos tienen una pista de paraciclismo. No, no, no. Para todo. Porque acá en el Paraguay, lo que menos se hace es respetar a alguien. Menos más que nos invitó en bicicleta. A mí si me metas a caminar, que al fondo ha hecho un asado. ¿Vos estás sofre? Hacemos también. ¿Vos vas a hacer? Muy poco. Muy poco. Sí, casi nunca. ¿No es tu fuerte? No, no. Suele hacer en casa, ¿verdad? Pero solamente ahí para la familia. Ahora, lo que te quiero decir nomás es que cada vez que estoy a punto de hacer, me viene otro. No, ¿para qué te vas a molestar? Ya sé yo. Entonces vos te quedas relajado. ¿Y el viejo no lo hace? ¿El viejo no lo hace el asado? No, no, no se lo hace. ¿No lo hace? No suele hacer. Malo. Pero nunca. Siempre encuentra la solución para la comida. Extraordinario. El viejo es un capo. El viejo es un capo. Está saliendo a caminar con nosotros. ¿En serio? Está saliendo también casa por casa, mi señora madre también, toda mi familia. Le estamos metiendo con alma, alma y corazón. ¿Tu mamá fue mucho tiempo senadora? Sí, fue un periodo. ¿Y se retiró ya de la política? Se retiró. No, estaba ahí siempre apoyando, ayudando. Intentó la última vez y no pudimos llegar. Ajá. ¿Está difícil el Partido Liberal? Está difícil. Pero hoy la ciudadanía tiene una herramienta muy linda, que la herramienta es las listas desbloqueadas. Así mismo. Ahora le quiero dirigir un poco a esos jóvenes, a esas personas que casi nunca quieren ir a votar y le digo, un Dani, un joven. Yo siempre voto. No, no, un joven. Yo a los 18 años voto, en Asunción. Pero ¿te acuerdas que antes la gente ya no se quería votar? Porque te decían, no, ¿para qué vamos a votar? Siempre va a estar Muñaya, Suyateré y Pombero, te decían. ¿Cierto o no es cierto? Así es, ¿verdad? Sí, van a estar siempre los mismos monstruos de siempre, ¿verdad? Hoy es la oportunidad de elegir a quien te guste. Hoy no tenés excusa. Pero el paraguayo es raro, ¿verdad? Sí, es raro. Es raro el paraguayo. Se queja todos los días, pues el domingo de la mañana no se va a votar. No se va a votar. Se pega al sábado, como una cacerola, y se queda a dormir. O si no, espera que le van a buscar. Pero es el único día en donde todos somos iguales. El rico, el pobre, el gordo, el flaco, el alto, el bajo. Es que hay que crear la cultura en sus amigos. El único día donde todos somos iguales. Y aparte de eso, es el único día donde uno le puede castigar. ¿Te acuerdas que había tanta pandemia? O sea, había la pandemia y había tanta necesidad. Y había sido, nos faltaban los medicamentos. Nos estaban en los hospitales nomás. Pero si hacíamos una pollada, una tallarina, una hamburguesa, te podías ir a comprar en la farmacia enfrente. O sea, si tenía guita, usted iba y compraba en la farmacia enfrente. Y de eso se cansó la ciudadanía. Ese mensaje de hartago, de rabia, tiene que transmitir la ciudadanía. Se cansó también de los malos manejos del Estado. Porque el Estado manejó esto como si fuera un carnaval, hermano. Por eso, Gustavo, hoy la ciudadanía tiene la oportunidad de castigar y mandarle un mensaje a Marito y decirle, si no rectificamos rumbo, papá querido, en cualquier momento nosotros te sacamos de ahí. O sea, yo tengo muchos amigos colorados que dicen que, obviamente, en mesa de amigos dicen, ojalá le vaya mal al partido ahora para que se den cuenta de que hay que hacer una renovación. Y así se lleva mejor al 2023. Ahí está. Es eso. O sea, ¿quién castigar para que se sienta? Dani, ¿sabes lo que pasa? Se sienten invencibles. Se sienten ya súper poderosos. Como si fuera que puede meterte la mano en el bolsillo, sacarte todo lo que tenés, te vuelve a pegar, te vuelve a machucar, y después tranquilo porque nadie me va a sacar acá. Sin embargo, si nos ponemos todo fuerte y decimos, no, voto castigo a esta gente, vamos a lograr algo de cambio. Y eso va a ser bueno para ellos, porque también le va a forzar a que ellos tengan que mejorar. Tenés 40 segundos, Freddy. ¿Por qué te tiene que votar el San Lorenzano el 10 de octubre? ¿Por qué? Porque soy la persona más preparada entre los candidatos, porque me están acompañando 11 partidos políticos, 74 candidatos a concejales, porque le voy a dar todo de mi tiempo a la ciudadanía para ser uno de los mejores intendentes, y no de San Lorenzo, sino que del Departamento Central, y si yo y la Virgen permite, también del Paraguay. Porque me están acompañando de diferentes credos, me están acompañando de diferentes agrupaciones políticas. Estamos juntos porque le queremos ver a un San Lorenzo diferente. Y la única oportunidad que tenemos va a ser este 10 de octubre. Bueno, brillante. Toda la suerte del mundo. ¿Hay que entrar a golf en San Lorenzo? No. ¿Por qué? No, porque el juego de golf. Ah, juego de golf. Bueno, Freddy, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Y a las órdenes, el próximo sábado nos vemos a las 8. Si Dios quiere. Ya en la víspera de las elecciones. De las elecciones. Y estamos conversando después de las elecciones. Para el festejo ya, para el festejo. Gracias. 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 Gracias.